Aparecen unas informaciones no del todo claras en algunos medios de comunicación acerca de un posible otro sí a el proyecto de la primera línea del metro y yo quiero decir algo que he dicho muchas veces y que la alcaldesa Claudia López dijo en campaña en repetidas ocasiones dijo vamos a completar el medio metro de Peñalosa y lo quiere completar con el medio metro de Claudia López pero resulta que ese medio metro de Claudia López tal y como lo están presentando cuesta 35 billones de pesos no tiene ningún sentido empezar de ceros en el desarrollo de la red metro de la última gran ciudad del mundo sin este sistema y hacerlo mal desde el principio no tiene ningún sentido partir lo que siempre ha sido desde hace más de 40 años la primera línea del metro que es una herradura que conecta el suroccidente con el centro, el centro con Chapinero y Chapinero con el noroccidente no tiene ningún sentido romper esa herradura en dos proyectos separados entre otras porque duplicamos el precio del material rodante duplicamos el precio del patio taller y destruimos la conectividad en la operación no hay forma de hacer eficiente una conexión entre una línea del metro que va a 5 pisos de altura y una que va a 27 metros por debajo de la tierra eso no tiene ningún sentido y yo quiero pedirle también al gobierno nacional claridad acerca de esto porque si se están adelantando unas negociaciones con el consorcio chino esas negociaciones no pueden adelantarse de una manera puramente intuitiva colegas de la economía humana esto debe hacerse alrededor de un diagnóstico técnico y es clarísimo que el camino para solucionar este chicharrón que nos dejó Enrique Peñalosa y que Claudia López adopta con amor es extender esa primera línea hacia el occidente por donde dice la señora Claudia López será el trazado de la segunda línea de metro o como decía ella en su campaña el otro medio metro de Peñalosa muchas gracias presidente gracias